Sí, buenas. Estamos en la desembocadura del río, del río de Miche, la yeguada. Río de la yeguada, en la desembocadura hacia el mar. Aquí estamos transmitiendo, de Miche, para toda mi gente de Miche, divino tesoro para todas las personas. Y ellas, directo y en vivo desde aquí, desde la desembocadura del río, hacia el mar de Miche. Y aquel lado es la playa arriba, y de este lado es la playa del pueblo. Donde está el pueblo en sí, más abajo están los muros. Seguimos transmitiendo, luego, para todos ustedes, directo y en vivo desde Miche. Gracias, para toda mi gente del mundo. Nuestra misión especial es ver manos del alto volante, para toda mi gente.